No sé si lo más dramático, Ricky, porque hoy creo que vuelve a pasar, es que el Barça, en una eliminatoria directa contra el Inter, donde se jugaba el pase, no nos ha dejado la sensación, ni en Milán, ni hoy en Barcelona, de haber merecido ganar alguno de los dos partidos. Al margen de la polémica arbitral de la semana pasada, hoy la realidad también es que ha estado más cerca de ganarlo el Inter. El Barça, en un duelo directo ante el Inter, no fue capaz de ser mejor que los italianos en 180 minutos. No, 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 porque los italianos se defienden muy bien, hay muchos equipos que le juegan al Barça de esta forma, especialmente los equipos chicos, pero cuando te toca un equipo como el Inter, que tiene un chalanuglo que jugó un partidazo, que atacó bien por las puntas, que Lautaro es un gran delantero, que Seco empuja y empieza a desgastar, que juega muy bien de contra, este es el problema, todo lo estamos diciendo, el segundo tiempo del Inter fue fantástico y esto es lo que le pasa al Barcelona, pero tenemos que ser realistas. Acá hay dos cosas que quiero destacar, primero, este Barcelona tiene jugadores jóvenes con un proyecto futuro extraordinario, pero desde el principio de temporada, el año pasado, vengo diciendo, ojo con Gaby y con Pedri, me encantan, pero no son ni Niesta ni Xavi en la mitad de la cancha, y arriba digan lo que digan, no importa quien juegue por la izquierda, si es Dembele o Rafinha, no es Neymar, y el que juegue por la derecha no es Messi, y eso es lo que estamos acostumbrados a ver este Barça, y cuando hay que definir estos partidos, todo depende de Lewandowski, y ante una defensa tan fuerte, con Skriniar, con Debrich, el enojo de Lewandowski, la frustración de Lewandowski, los empujones de Lewandowski, porque sabe que se enfrentan a una defensa extremadamente dura, eso en lo futbolístico, ahora vamos a lo que le puede llegar a pasar el dolor más fuerte para Laporta, cuando no clasifica la próxima ronda, son los premios que se pierde el Barcelona, de no poder llegar a octavo de final, esto es un golpe durísimo en lo futbolístico, y en lo económico para el Barcelona, por eso necesitan de un milagro, necesitan de otros resultados, y el golpe es para todos, no solo para Xavi y los jugadores. Ya nos meteremos a analizar el grupo, lo que ha pasado con el Bayern, la situación para las dos últimas jornadas, ¿qué se hace Mario con los números de Xavi en Champions? Una victoria, dos empates, y tres derrotas, para el actual técnico del Barça. Y fíjate que todo lo contrario es la Liga, porque la Liga cuando va afuera, por lo menos saca algo positivo, pero yo creo que se ha equivocado, hoy por ejemplo yo a Rafinha no lo hubiera sacado, cuando tiene esta clase de problemas Xavi, que se le amontonan los resultados en contra, que ve que el equipo no funciona, hay momentos que se equivocan en los cambios, tendría que hacer cambios diferentes, en cambio está sacando siempre lo mismo y está poniendo siempre lo mismo, yo creo que debería haber en él otra predisposición para la hora de los cambios, o adelantarlo, o atrasarlo un poquito, porque hoy Rafinha no fue el peor, y sin embargo lo saca. Dembélé sigue dando que hablar, para bien y para mal. Es un gran jugador, pero tiene su momento que decir que no sabe qué hacer. Ansu Fati hoy tuvo una posibilidad impresionante, tras un pase de Pedri en diagonal, la frenó y volvió donde venían todos del Inter. Es decir, yo creo que, si bien es cierto que el Barcelona no es un equipo competitivo hoy en día, tampoco es que Xavi esté aportando mucho a la hora de los cambios, principalmente en Champions. ¿Se ha quedado corto la gestión de Xavi, Roberto? Porque evidentemente la Liga parece contar otra historia, como bien dice Mario, tiene récord incluso ya en la historia del club, 18 partidos consecutivos sumando fuera de Camp Nou, pero es que ha ganado uno de seis en el torneo, que al final del día, como se quiera ver, es el más importante para los grandes equipos europeos. Esos números son muy pobres, pero si nos atenemos al fútbol que juega este equipo, yo sí veo una sustancial mejoría bajo la dirección de Xavi con respecto a lo que tomó del Barça. Pero obviamente coincido ahí con Ricardo, con Ricky, está muy lejos de ese Barça idóneo, de ese gran Barça que ya ni siquiera existía cuando se fue Messi. Sí, 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 es cierto, se quedó lejos, pero sí es un mejor Barça que el del torneo anterior. Muy lejos todavía como para reestructurar. Bueno, ya mencionó algunos Ricky, imagínate el nivel de los jugadores que se fueron. O sea, sí, no es el Barça primero de Iniesta que se va, del mismo Xavi, Messi. Claro, de ese Barça estará muy lejos, se necesitará buen rato como para aspirar a un equipo similar, de alta competencia. Lo que me gusta de Xavi es que, y claro, se sabía desde el principio que así sería, respeta el estilo de juegos. Es un Barça que respeta el tratar de tener la pelota, el ir al frente, pero a veces cuando tomas un equipo tan desmadejado como lo tomó él, tienes que incluso renunciar a cosas como esas en pos de la solidez defensiva, el equilibrio, el pragmatismo del que está lejos este equipo, ese empaque que le falta. Cuando hipotecas al club, Ricky, las formas son lo de menos. Necesitas resultados y Xavi no los ha encontrado, por lo menos no en Europa, con el Barcelona. Sí. No, no, no los encontró y es difícil, lo que pasa es que no quiere renunciar a su filosofía de juego, y yo entiendo eso, es lo que quiere la gente, es lo que marca al club, pero hay momentos en que hay que saber, como dice Roberto, hay momentos en que hay que saber cómo apretar el freno y obtener el resultado, porque está colgando de un hilo muy filo el Barcelona ahora, y no lo perdió de milagro, es la verdad. Entonces, y aparte de eso, desde mi punto de vista, Dembélé jugó todos los últimos minutos gratis por esa patada que le metió a Darmian. Eso era roja directa que me parece que la dejaron pasar. Yo creo que, a ver, el Barcelona también, Bellerín lesionado, no tiene un lateral derecho en condiciones, en buenas condiciones, porque Sergi y Roberto todavía no están por el lateral izquierdo, va con Alonso y no está Alba, le faltan los dos, tres, de los dos, o dos de tres titulares en el fondo, y al final lo termina pagando caro. Ter Stegen puede llegar a parar tantas pelotas al año. Esa es la realidad. Este Inter tiene jugadores de mucha categoría, de mucha definición. El gol de Gossen fue buenísimo. Varela es un jugador extraordinario en la mitad de la cancha, que le dio mucho trabajo a Pedri en ataque en defensa. Y Lautaro Martínez es un delantero élite de mi punto de vista. Lo buscó permanentemente, terminó con un gol, podría haber terminado con dos o tres. Entonces, para Xavi es mucho trabajo por delante y quizás con lo que tiene no le va a alcanzar. Vamos a ver. Pues así está la situación para el FC Barcelona. Vamos a analizar el grupo, cómo ha quedado también con la victoria del Bayern Múnich y las últimas dos jornadas. ¿Qué hace falta para que el Barça encuentre un milagro? No hay otra cosa para que pueda seguir en la competición y clasificarse a los octavos de final. Más que eso, un auténtico milagro.